Kiko, nada, llega el alfero Sabaneta Sánchez, como los quiero Tú me inspiras, tú me inspiras tantas cosas Más bonitas, preciosas Te confieso que me haces ver la vida Más linda y hermosa Haces sentirme un niño con tu sonrisa Cada vez que te encuentro me haces pecar Mil veces he jurado romper contigo Pero también mil veces quiero empezar He comprendido que lo nuestro es tan eterno Cual brisa alegre en las noches de sembrinas Un arbolito que todos los años prendo Eso tú eres el cristal de mis pupilas Un arbolito que todos los años prendo Eso tú eres el cristal de mis pupilas Pero mucha gente no cree, piensan que yo te soy infiel Y otras veces hablan por mí Pero mucha gente no cree, piensan que yo te soy infiel Y otras veces hablan por mí Un arbolito que eso tú eres, eso tú eres Eso tú eres el cristal de mis pupilas Eso tú eres el cristal de mis pupilas Vente y apaga, apaga y prende Eso tú eres el cristal de mis pupilas María Carolina, María Alexandra Y Alberto Mario Villa Mesosa ¿Quién eres? Mis amigos son testigos de mi encanto Y el sueño, mi sueño contigo Ven conmigo, caminemos por el campo Busquemos el río Ese río tan inmenso y tan turbulento Es el río de la vida que vivo yo No temas que en el fondo no hay espinas Te juro que en el fondo está mi amor Mira el rosario de estrellitas en el cielo Mira mi pecho como salta de alegría Y estás temblando al compás de aquel lucero Eso tú eres el cristal de mis pupilas Y estás temblando al compás de aquel lucero Eso tú eres el cristal de mis pupilas Pero mucha gente no cree Piensa que yo te soy infiel Y otras veces piensan por mí Pero mucha gente no cree Piensa que yo te soy infiel Y otras veces piensan por mí Un arbolito Eso tú eres Eso tú eres el cristal de mis pupilas Prenda y apaga, apaga y frente Eso tú eres el cristal de mis pupilas Prenda y apaga, apaga y frente Eso tú eres el cristal de mis pupilas A mi compadre Carlos Rojas Simona Y sus muchachitos ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video